Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos y seguidores de Mundo Hispánico, que todos los días están en sintonía de las noticias que les presentamos en nuestras redes sociales. En esta oportunidad quiero tocar el tema de actualidad. Sabemos que estamos en emergencia. Sí, estado de emergencia. Toda la comunidad latina inmigrante en Estados Unidos sabe de que están a punto de comenzar una nueva ola de redadas contra indocumentados. Ya el gobierno de Estados Unidos anunció que a partir de este domingo irán tras miles de personas que tienen órdenes de deportación y obviamente no solamente serán arrestadas ellas, sino también todo aquel inmigrante sin papeles que se encuentre a su alrededor. A esto se le llama arresto colateral. Inmigración ha dicho claramente de que se concentrarán en personas que tienen problemas con la justicia. Sin embargo, como Mundo Hispánico ha logrado documentar en múltiples ocasiones, siempre se llevan a todo indocumentado que está a su alrededor. A eso se le llama arresto colateral. Y bueno, quería ponerme a sus órdenes, a su disposición, porque el equipo de Mundo Hispánico estará desde varios estados del país cubriendo de primera mano todo lo relacionado con los operativos y las redadas de ICE. Por favor, si usted mira algo irregular, algo anormal en su vecindario o en los alrededores de su lugar de trabajo, no duden en contactarnos de inmediato. Estaremos ahí, trataremos de llegar y darle cobertura puntual a lo que suceda. Mundo Hispánico, la idea es exponer de primera mano lo que pasa en las calles. Arrestos, ya sea también encuentros con inmigrantes. Sabemos de que hay personas que se atreven a desafiar a las autoridades, como por ejemplo, grabarlos o negarse a bajarse de sus vehículos o abrir las puertas de su carro. Todo eso queremos documentarlo porque es muy posible de que pase alguna injusticia. Así es que quiero ponerme a su disposición. Por favor, no dude en llamarme o en contactarnos vía Facebook, ya sea a la página de Mundo Hispánico o a mi cuenta profesional. Ahí usted podrá mandarnos un mensaje en privado y exponernos lo que está viendo. Por favor, tenga a la mano la información vital que abogados le han dado, como por ejemplo, que aunque usted no tenga documentos de este país, siempre tiene derechos. Trate de conocer cuáles son y de ponerlos en práctica el día de mañana. Que Dios no lo permita, le toque tener cara a cara a estos oficiales. Así es que ya saben, me pongo a su disposición. Mundo Hispánico estará dándole puntual cobertura a esto. Hay que recalcarlo. Usted no está solo. Tome sus medidas de precaución, claro, pero al mismo tiempo, también infórmenos de lo que vea a su alrededor. Con esto me despido. Hasta pronto, su reportero y su amigo Mario Guevara. Recuerde, lo vio primero aquí. Muchas gracias y compartan este video. Así que la pared está moviendo, está moviendo rápidamente, es hermoso, más fuerte, más, 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 más y más. ¿Puedes imaginar? ¿Puedes imaginar esos caravanes sin tener las barreras y las paredes que ya hemos puesto y que están elevadas? Este país sería un malo que no creerías. Gracias. 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 Gracias.